Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus verdades, yo contigo soy feliz, te doy Gracias por salvarme, del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra en la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz, Dios, tu nombre exaltaré Tu nombre le faltaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra en la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz, Dios, tu nombre exaltaré Tu nombre levantaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Gracias.